Se lo había dicho yo hace tiempo y hasta me llamaron por teléfono varios amigos preguntándome si era cierto, si no era cierto, que Daniel ya se había ido, ya se fue, ya se fue, ya se fue, Daniel Ortega está muerto. Está muerto, Daniel Ortega está muerto, esa es la justicia de Dios, no es que yo me alegre porque yo no me alegro de ningún muerto, pero la verdad es que tenía que pasar eso. Dios nos está salvando, Dios nos mandó para ayudarnos, fíjense bien, no había, no había nadie, no habían querido los de los traidores esos de la alianza cínica, ni el escocet, ni nada de ser un paro nacional, ahí está el paro nacional, ¿quién lo hizo? Dios. ¿A quién se llevó ahorita? A Daniel. Y la Chayo está pegada, está pegada, está pegada, por eso sólo habla, habla y no aparece ella. A Daniel los vinieron embalsamar los cubanos, esos cubanos que vinieron de, que decían que eran médicos, unos cuantos eran médicos, los otros seguridad. Seguridad, seguridad para tenerla por la muerte de Daniel Ortega, el asesino mayor que ha tenido Nicaragua, la historia de Nicaragua, yo creo que la historia de América Latina, de todo el continente. No había un presidente, ni una persona tan asesina como Daniel Ortega, ¿sabes? Muestra una remembranza de hoy que ya está muerto, yo se lo he dicho, pero digo hoy está muerto porque ya hasta Humberto Ortega lo reconoció, ya lo tiró, que está muerto. No lo firma él, porque él está en un solo pleito, se odia en él y la Chayo, porque por la muerte de su hermano, es su hermano, y entonces tiene que buscar cómo respetar hasta después de su entierro, van a ver la guerra que va a haber allí. Cuidado, cuidado, le dan el golpe a la Chayo. Humberto Ortega todavía tiene miembros leales a él dentro del ejército. Y hay personas dentro del ejército que quieren surgir. Miren lo que está pasando en Venezuela.